Hola muchachos, ¿cómo andan? ¿todo bien? Bien, les vamos a hacer una noti pesca de hoy ¿Cómo guardar una línea? Lo más importante es que cuando ustedes no quieran tener una línea o quieren tener una línea fuera de uso que la guarden en su estucho original, en su caja original Esta es la forma en la que una línea puede estar almacenada la mayor cantidad de tiempo De esta forma la van a dejar en lugar a la sombra resguardada de la humedad Esta forma lo que les permite es que es la máxima compresión que la línea va a poder soportar sin deformarse a lo largo del tiempo ¿Cómo voy a hacer para sacar mi línea del reel? Lo que hago es, en este caso yo tengo un aparato que me permite enrollar la línea derecha de cómo va saliendo justamente del reel para que no guarde torsión En el caso de ustedes, lo que van a hacer es un pequeño fontón con agua tibia y un poquito de agua con, que tenga un poquito de vinagre de vino blanco se me había tragado el cóbulo un poquito de vinagre de vino blanco y lo que van a hacer justamente la van a dejar un ratito la van a volver a enrollar dentro del reel y luego con un trapito le van a agregar de esta manera van a tomar el trapito y van a empezar a meter de vuelta toda la línea o sacarla eventualmente y le van a pasar tanto de ida como de vuelta y justamente agregando una pequeña presión esto lo que va a generar es ir sacando toda la basura que va a tener adherida esa línea esa basura adherida generalmente puede ser más que nada hierro partículas de hierro que van a ingresar en los pequeños poros de la línea ese hierro genera que se oxide por la misma opción del agua y va a generar microgrietas esas microgrietas termina haciendo que entre agua dentro del núcleo de la línea y la misma empiece a cuartearse y empiece a despedazarse entonces si uno hace un correcto mantenimiento del equipo de mosca o más que nada de las líneas les van a durar un 30 o un 40% más a las horas de salida de pescar que tengan un muy lindo día y que empiecen a pescar pronto un abrazo desde Mosca Patagónica Fly Shop